Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Somos desde Yalan. Sí, soy yo, que me corté el pelo. En esta ocasión les queremos compartir un nuevo señor Tempiedad. Este es el señor Tempiedad número 15 y nos lo compartió nuestra amiga Patricia Moreales de Chicago, Estados Unidos. Creo. El original estaba en re. Yo lo subí a mí porque estaba muy grave y lo modifique un poco. Espero que nuestra amiga no se moleste y que lo haya modificado. Pero, no sé, sí lo hice. Pasamos todos. Pasamos todos. Señor, tem piedad de nosotros. 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 Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros.